Hemos visto como en las últimas horas se ha asaltado una oficina de empleo en Sevilla, una oficina del SEPE. No es que nadie, ¿te crees que esto? Estamos altos ya de que nos tratáis como pelele. Esto va a ser el principio. Este es el principio, el principio. Estamos ya de esa cara, madre, que vas a tener que esconderte como una perra. María Fernández, ella es funcionaria del Servicio Público de Empleo y además portavoz del CESIF en el SEPE. También fue increpada a las puertas de su oficina. Desde el CESIF estamos absolutamente en contra de los escraches en cualquier ámbito. Entonces, desde aquí también le queremos decir a este colectivo que no es culpa nuestra, que nosotros solo cumplimos órdenes. Habría que preguntarle al presidente del gobierno que por qué este colectivo no tiene ayudas, si siempre las ha tenido. Yo creo que ellos son los que tienen que responder. A ver, nosotros entendemos que este colectivo esté irritado porque la gente lleva, sin cobrar, muchísimos meses, si nos ponemos a contar casi medio año y vemos las colas del hambre. Vemos gente que no tiene para comer, que no tiene para vestirse. Ahora al inicio de colegio, o sea, son tantas cosas que vemos. Y encima nosotros vemos que nuestro trabajo se va acumulando y que ahora es el colectivo de la tauromaquia. Pero yo creo que la manera de protestar no ha sido la correcta ni la adecuada.